Bueno Guzzi Bakers, pues llegó el día, llegó el día en el que hemos pasado la barrera de los 1000 y estoy tan contento que voy a hacer mi primer sorteo para vosotros Muy fácil, muy sencillo, van a ver unas reglas totalmente fáciles y os voy a enseñar lo que sorteamos en el primer sorteo de Guzzi Bakes Es un set de tablas de colores, tabla roja para carne Tabla blanca para panes y para embutidos Azul para pescados Y verde para frutas y verduras Es de una marca que me gusta muchísimo de cocina que se llama Joseph Van Joseph Y la verdad es que me encanta este juego de tablas porque son unas tablas que se pueden guardar muy cómodamente en un solo set Ocupan muy poco y muy importante el tema de que sean de colores distintos Y ya lo habréis visto también porque lo utilizo mucho Es una báscula pero de color rojo mucho más llamativo y a juego con alguna de las tablas Siempre he dicho que hay que pesar todos los ingredientes Al ser un primer sorteo solo será para personas que vivan en la península y en Baleares Podéis seguir suscribiéndoos y podéis seguir siguiéndome en otras redes sociales Porque aunque el primero no sea para todo el mundo iremos aumentando las posibilidades de envíos Para participar solamente tenéis que poner un comentario debajo de este vídeo Con el hashtag GooseySorteo y otra condición que os diré al final del vídeo Además que no se os olvide suscribiros en mi canal de GooseyBase y seguirme en Instagram Así que ahora os voy a dejar con uno de nuestros mejores momentos y al final del vídeo estar muy atentos Porque os diré el último requisito para participar dentro vídeo Bienvenidos a GooseyBase a una nueva receta de GooseyBase Os traigo cookies Vamos a hacer solodillo wellington No habéis dicho nada de mi aguacate surfero Vamos a poner los donos en cada uno de los papeles Darme a like si os gusta esta receta tatatalgajo deluxe Vamos a hacer una receta muy sencilla Bueno GooseyBase pues ya os voy a decir el último requisito para participar Solamente tenéis que decirme cuando comentéis en el vídeo con el hashtag GooseySorteo Cuántas veces ha aparecido este logotipo en todo el vídeo Así que no olvidéis también que os voy a dejar escrito los requisitos para participar en el vídeo debajo del vídeo También en el paquetito que hay justo debajo del vídeo en una pestañita Muchísima suerte a todos Espero que participéis muchos Que este vídeo llegue muy lejos Y no os preocupéis para aquellos que no ganéis Porque iremos haciendo más sorteos a medida que vayamos avanzando en el canal Y nos vemos muy pronto GooseyBase Con el ganador del vídeo Que lo anunciaré el día 15 de julio Así que mucha suerte No es que no nos preocupéis No es que no me dijo Qué beджo No es que no me dough A la que no me dice Y no lo he dio No es que no me dice Dime